Hola Fran, ¿nos puedes decir más bien tu experiencia como trabajadora trans? Bueno, es muy precarizado los pocos y nadie trabajos que hay en Chile para las mujeres trans, para las personas trans en general. Es sumamente precarizado ya que, primero, una no puede entrar al baño de género que una se siente con su identidad, ¿no es verdad? Y empiezan con temas de cabina, con distintos tratados de la empresa y no hay un establecimiento que pueda obligar a la empresa a tener grupos laborales trans, grupos laborales de género en general. Entonces, aún más es precarizada la vida de una mujer trans y mayormente, en nuestro caso, nos tenemos que dedicar al comercio sexual, al trabajo sexual. Pero, por lo menos, las nuevas generaciones estamos tratando de buscar debajo menos precarizados, pero cuesta mucho.